Amigos de Halcón Lucha Libre, estamos con una gran belleza de nuestra lucha libre. Erika Canseco, que ya tiene pues gran trayectoria aquí, desbordando su belleza con los luchadores en la Arena México. ¿Cuántos años? Platícanos, ya una gran trayectoria en tu carrera dentro de la lucha libre. Pues realmente 11 años desde que empecé este viaje en la lucha libre y me encanta, me encanta. Yo realmente empecé como bailarina y a partir de ahí me gustó la lucha libre, conocí la lucha libre. Y bueno, ya como edecán y bailarina llevo 11 años en lo que es la lucha libre. Y sí, como tú dices, estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre y bueno, ahorita ya estamos en otros terrenos. Por ahí, cuéntanos, también estás en otras situaciones como puestas en escena y en otros proyectos, platícanos un poquito. Sí, bueno, como bailarina nunca he parado, siempre estoy con diferentes artistas. Ahorita acabo de entrar al ballet de Raquel Vigorra, hace poquito estuvimos presentándonos en lo que es un cachito de Cuba. Y bueno, ahí vamos a andar presentándonos. También estoy con Gustavo Munguía, que bueno, ya saben que es el mejor comediante que tenemos ahorita en México. Entonces, ahí estoy también con él como bailarina. Y además estoy en una obra que es muy... está muy padre. Es muy diferente a lo que han visto, se llama Las Farsantes, les va a encantar. Es una obra musical y ahí estamos bailando un poco de salsa, de rumba, de mambo, de todo. Así que bueno, estamos también como bailarina. Y además también me encuentro como edecán de Lucha Libre. Ustedes saben, con diferentes empresas, gracias a Dios, que han confiado en mí. Y ahorita estoy en el terreno independiente. Así que ando libre y ando disponible. ¿Para cualquier promotor o empresa estás libre? Sí, no tengo exclusividad ya con nadie. La verdad es que ahorita estoy pisando terrenos diferentes. Estoy conociendo nuevas arenas, nuevas empresas. Ahorita los promotores, como ya se están enterando que ya no estoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues ya me están llamando y estoy conociendo. Ahorita también estoy con Robles Promotion. Ya saben, ahí estoy como parte de las reinas Robles. Trabajo también con Halcón, con DTU, con Bandidos Gym. Bueno, con diferentes empresas que ahí andamos trabajando. Platícanos un poquito el secreto que nos acabas de compartir. ¿Tú qué entrenas para conservar esta gran belleza? Pues entiendo un poquito de todo, de capoeira, artes marciales, a veces un poquito de lucha libre, pero bueno, entreno de todo. Y ya saben que aparte sigo bailando, entonces ahí andamos todavía echándole al cuerpo, trabajándolo un poco. Nada más por último, mándale un saludo a toda la gente que te ve con mucho cariño a través de Halcón Lucha Libre, por favor. Realmente quiero agradecerles porque desde pandemia, la verdad es que ha sido días muy complicados. Y yo me he mantenido gracias a ustedes, al público. Siempre la gente ha sido muy cariñosa, muy linda conmigo. Yo, honestamente, llevo muchos años recibiendo todo este cariño del público que hasta el día de hoy no me han soltado. A todos ustedes, gracias, porque sin ustedes yo no podía estar en este lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.